¿Cómo están, mis queridas salamandras? Aquí, otra vez, vulnerable, el lado desconocido de tu gente conocida. Y hoy tengo a un gran amigo, Gabo Juan. Gabo es así como la onda en Star Wars. Eres el número uno a nivel Latinoamérica, supongo, a nivel de Star Wars. A nivel México, a nivel Latinoamérica, hay otra persona que habla de sables, pero no habla de Star Wars. De Star Wars, pues, en teoría, sí. Ok, yo necesito saber. ¿Qué onda, Gabo? ¿Por qué Star Wars? Ok, ¿por qué Star Wars? Star Wars me gusta desde que tengo cinco años y era como mi sueño poder vivir de algo relacionado con Star Wars y de los lightsabers y las naves y el ego y el conocimiento. Y después me enteré que existía esta persona, Pablo Hidalgo, que de hecho es tan fan de Star Wars que ahorita es uno de los asesores de Disney y fue asesor de George Lucas. Y, pues, yo no lo veía como factible, pero una amiga en común, Dulce Vargas, fue la que me dijo, oye, ¿por qué no hablas de esto en TikTok? Ya tienes una academia de lightsabers. ¿Por qué no lo subes a TikTok, todo lo que sabes de Star Wars, y empiezas a hablar de eso? Y, pues, lancé un TikTok, literal mostrando un lightsaber. Y, pues, después de ese TikTok, fue así en una noche cinco mil seguidores. Tres días después, diez mil. Y a las dos semanas estaba en veinticinco mil. Y a los dos meses, cincuenta mil. Y luego ya TikTok dijo, ah, no, esto es muy violento y me ocultó. Pero así empezó. ¿Por qué una academia? ¿Cómo se te ocurrió una academia? Mi mejor amigo y yo siempre hemos practicado artes marciales. Entonces, hemos tomado clases de capoeira, ninjitsu, arte con, bueno, artes con armas. Pero veíamos que cada vez que la gente se quería acercar a esto, sobre todo las nuevas generaciones, los papás no querían. Porque era como de, no, ¿por qué mi niño va a agarrar una espada? Eso es muy violento. No, no quiero. No quiero que agarre una espada, no quiero que agarre una katana, un mandoble, un sable. Entonces, nos dimos cuenta que si esto lo traducíamos a lightsabers, los papás iban a querer. Y sí, a la gente le gustó más ir a aprender técnicas de espadas con lightsabers que con las armas reales. Entonces, lo que hicimos fue traducir con ayuda de expertos en jima, en tai chi, en wushu, todas estas técnicas que en lugar de que se hagan con su arma tradicional, se hagan con un lightsaber. Ok, es que está muy cabrón esto, amigo. Entonces, tú a los cinco años dices, Star Wars es lo mío. Sí. Y de pronto, dices, oye, pues me gustan las artes marciales. ¿Por qué no agarrar las espadas de los lightsabers? Y en vez de usar una katana o un bol o lo que sea, pues, la espada. Yo tengo tantas preguntas ahora. O sea, ¿cómo es que esas espadas aguantan los madrazos que aguantaría el metal? Ok. Lo que hicimos fue ponernos a investigar cómo se estaba practicando esto. Y antes de lanzar el proyecto, sí hicimos como toda una investigación. Resulta que el deporte se practica desde hace 15 años en Italia. Ok. Francia incluso ya lo federó. Y en Latinoamérica es relativamente joven. Tiene cinco años. Ajá. En Estados Unidos, sí ya tiene un poquito más de tiempo practicándose. Y fue como conocimos marcas de sables que ya hacían sables que servían para combate. Ok. Entonces, lo que encontramos fue que lo que necesitábamos eran hojas de policarbonato de grado balístico de tres milímetros de grosor. Ok. Que el lightsaber fuera de aluminio, que tiene cierto grosor también. Me parece que tiene que ser de cuatro a cinco milímetros para resistir y que tenga todo el equipo dentro. Y todos los fans, lo más bonito de todo este deporte, es un deporte lúdico, es que todo ha sido creado por fans. Entonces, los fans son los que empezaron a ver cómo tenían que hacer la hoja de policarbonato, cómo tenían que hacer las empuñaduras para que sirvieran, de qué calidad tenían que ser los LEDs, los electrónicos, para que esto funcionara. Y lo más padre es que entre fans de Star Wars, toda esta información se ha compartido sin que te la cobren. O sea, es como, quiero hacer sables. Ah, esta es la fórmula. Quiero ver cómo se hace la ingeniería por dentro. Ah, aquí están los planos. Entonces, pues eso nos fue llevando a ver cómo se tenían que hacer los sables. Encontramos una marca mexicana aquí en México, Rebel Blades, y ellos empezaron a trabajar con nosotros desde el día uno a manufacturar los sables. O sea, ellos hacían ya los sables. Ellos ya hacían sables, tenían alrededor de dos, tres años haciendo lightsabers, pero no lo usaban como práctica. O sea, servían para combate y algunas personas en Estados Unidos los encargaban desde aquí y en Estados Unidos sí los usaban para combate. Ok. Y ya nosotros empezamos a hacer promoción de que esto se podía usar con combate y obviamente empezamos a hacer videos donde la gente viera que con el sable golpeábamos árboles, postes, nosotros y cómo, pues, aguantaba los golpes. O sea, literal, dar golpes muy, muy fuertes para que la gente viera que la hoja aguantaba el golpe y que no se apagaba el sable. Claro, es lo que te iba a preguntar. O sea, si una cosa es eso y una cosa es ya los electrónicos que estén aguantando los guamazos. Sí, los aguantan. Qué impresionante. Oye, entonces, empiezas esta academia y yo no creo que sea nada más una academia para irse a dar madrazos con una espada. No. ¿Cuál es toda la filosofía detrás? Ok. Lo que nosotros hicimos del día que se iba a lanzar la academia es que vimos que queríamos rescatar todo lo que tienen las demás técnicas en su marcialidad, pero que también teníamos que adaptarlo a nuevas generaciones en donde ellos ya no pueden estar tan concentrados y tienen que brincar de un tema a otro más las 10.000 cosas que tienen que hacer. Tarea, familia, escuela, videojuegos, ver YouTube, ver la tele y todas las cosas que quieren hacer. Todo su entretenimiento y su consumo. Entonces, lo que diseñamos fue que fuera una clase de tres horas pero que para ti fuera una clase holística. Entonces, lo primero que nosotros implementamos es para desconectarte de todo lo que hiciste en tu día para cuando llegues a la clase y no estés pensando ni en el trabajo ni en la escuela, tenemos una meditación de 5 minutos a 15 minutos dependiendo de cómo esté el grupo. Y nos asesoramos con varias terapeutas, entre ellas la esposa de mi socio, que es terapeuta holística, de cómo teníamos que hacer la meditación para que la gente se tranquilizara antes de entrar al deporte. Pero además nos adaptó la meditación para que tuviera textos y la ideología Jedi. Entonces, cuando tú llegas a la academia, primero meditas un ratito. Después de esos 5 a 15 minutos de meditación, tenemos un calentamiento. Hacemos ejercicio normal para que tu cuerpo no se vaya a atrofiar. Y después empiezan los entrenamientos con cortes con el sable, movimientos con el sable, avances. Y lo que nosotros hacemos es ver qué técnica vamos a ver ese día. Si vamos a ver katana, pero con el lightsaber, sable doble, dos espadas, espada corta, espada romana, espada larga, mandoble. Y a veces escuchamos a los alumnos, como que ellos que quieren aprender ese día y eso es lo que hacemos. Hubo unos meses que estaban fascinados con espada pirata y como tres meses estuvimos haciendo cortes y movimientos de espada pirata. O sea, que aprendieran a pelear realmente como los piratas. y por qué se usaba una mano y por qué esta mano está suelta para poder agarrarte de las cuerdas y de las escaleras de los barcos y tú poder seguir peleando con la espada. Entonces, hemos ido adaptando esto. Después tenemos otros ejercicios que ya son como coreográficos o de combate, porque también les enseñamos coreografía. No todos quieren ir a solo pegarse. Hay quien quiere replicar lo que ven en las películas. Y cerramos la clase con otra meditación y una retroalimentación de los alumnos de cómo se sintieron ellos, qué aprendieron ese día, en qué quieren mejorar o en qué nosotros podemos ayudarlos a que mejoren en su técnica. ¡Guau! O sea, hay una filosofía detrás muy cabrona. Sí, hicimos bastante, bastante análisis pedagógico y lo tratamos de combinar todo con la ideología Star Wars. O sea, que todo el tiempo tú sientas que sí estás conviviendo con Jedi. ¿Cuál es esta filosofía detrás? Lo que nosotros... ¿Qué es ser un Jedi? Ok, lo que nosotros les recordamos mucho es que ser un Jedi, a diferencia de lo que piensan de ser como el bueno todo el tiempo, no. La filosofía Jedi en lo que se concentra es en que hagas el bien sin mirar a quién y que no tienes por qué ejercer juicios y que busques el bien común. Para los Jedi, sí es mejor visto que mueran varios si con eso salvas a la mayoría. Otra cosa que les explicamos mucho que es como una duda muy general, sobre todo cuando llegan a la academia, es por qué los Jedi son célibes. Y yo no sé de dónde sacó la gente esa idea. Lo que los Jedi no creen es en el compromiso, en el apego. Lo que está prohibido es que tú te cases con alguien. Ese fue el pecado de Anakin. Pero sí pueden tener parejas. De hecho, hubo Jedi. Qui-Gon Jinn cambiaba de pareja cada dos semanas, cada tres. La mayoría de los Jedi incluso eran como poliamorosos, por así decirlo. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros les hemos estado tratando de enseñar. Bueno, no que sean poliamorosos. No le enseñamos eso a los hijos. No, pero a ver, ¿cuál sería el problema de decir, a ver, la monogamia es un estilo? Es un estilo. Pero como Jedi, no va en la filosofía. No va en la filosofía Jedi, porque es un apego. Pero sí les enseñamos como esta ideología de hace el bien sin mirar a quién. O sea, si alguien te pide ayuda, ayúdalo sin pedir algo a cambio. Ole. Y... ¿Estás obligado? No estás obligado. O sea, como Jedi, ¿estás obligado a hacer el bien? Así, si alguien te dice, ayúdame en esto, ¿tienes que hacerlo? Como Jedi no estarías obligado por la ideología, por la ideología más purista de los Jedi, sí estarías obligado. Wow. Sin importar quién te pidiera ayuda, fuera bueno o fuera malo. Ok. En la ideología más purista de los Jedi, sí sería como un, tú me estás pidiendo ayuda, te la tengo que brindar y no tengo que juzgarte. En la ideología que vemos en las películas, o sea, ya cuando toda la orden Jedi es corrupta, obviamente sí, ya hay intereses políticos y económicos y por eso cae la orden Jedi, porque se alejó de esta ideología. Un Jedi debería de ser neutro, debería de ser mediador. El Jedi debería de ser el que va y trata de evitar el conflicto, el que escucha ambas partes, el que trata de hacer que los de la federación, los comunistas, entiendan lo que están tratando de hacer los capitalistas. Esa sería la verdadera ideología de un Jedi, ser el mediador entre el conflicto y solo con diálogo. Órale. Vale. Ok. ¿Qué pasa si en academia, ¿no? De pronto pues están haciendo, supongo que hacen tipo sparrings. Sí, 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 claro. ¿No? Entonces de pronto se empiezan a calentar los humos. Trabajamos mucho el recordarles que el que se enoja pierde. Porque en este tipo de técnicas, si tú empiezas a ser violento, te vuelves predecible. Siempre que una persona se vuelve violenta o iracunda, se va a volver predecible, va a lanzar los cortes desde el mismo lugar porque es lo que mejor hace. Ya no va a pensar en su estrategia ni en su fluidez. Usualmente el que se enoja pierde. Cuando llegan las primeras veces y se llegan a enojar, todos traen protección. Entonces, no hay riesgo de que vaya a haber un mal golpe. Utilizamos caretas de esgrima y unos gambesones especiales y guantes, rodilleras. Entonces, aunque uno se enoje, ellos mismos se dan cuenta que cuando te enojas y pierdes la calma, es más fácil que te ganen porque te vuelves predecible y más agresivo. Entonces, exageras más los golpes porque hay ira. Entonces, si el otro está calmado, lo lee perfectamente bien, esquiva y pega. Entonces, se han dado cuenta que cuando te enojas, literal, pierdes. Órale. Y como coaches, ¿se habla con la persona que perdió la cabeza? ¿Se le deja que le metan sus guamazos? No. En cada sparring, después de que ya se agarraron a golpes, hay un coach en cada esquina. Aparte, hay jueces y hay jueces laterales. Ok. En cada intercambio, vas con tu coach y usualmente lo que nosotros hacemos cuando estamos coachando es cálmate, respira, si te enojas, te va a ganar. Él está haciendo esto, cuida esto, trata de trabajar esta área. Si ese golpe te entró porque no defendiste. Todas las artes que tienen que ver con esgrima, o sea, todo lo que tenga que ver con un arma, usualmente nos hacen creer que es ofensivo, pero en realidad son técnicas defensivas. Quien gana en todas estas técnicas es quien sabe defender mejor, quien para más rápido los ataques del otro y busca el hueco para realizar un corte o un ataque. Que además, también aquí, una de las grandes ventajas que tenemos es que todas las personas que se han acercado a trabajar con nosotros es gente que tiene muchísimos años de experiencia en manejo de armas. Uno de nuestros instructores es una eminencia en artes chinas y es así, tiene todos los reconocimientos aquí en México el maestro Francisco González de todo lo que tiene que ver con técnicas de combate chinas, él es como una eminencia aquí en México. Tenemos también a Arturo Medina que es el campeón internacional y nacional de manejo de armas. También nos entrena el maestro Arturo Camargo que ha sido el que ha entrenado a varios de los campeones nacionales. Entonces, la verdad es que tienen un equipo que sí los está cuidando. Muchas de nuestras maestras que tienen que ver con meditación y ejercicio son personas muy fitness, son terapeutas holísticas. Habemos, por alguna extraña razón, habemos muchos psicólogos en la academia, entonces también les damos como un poquito de seguimiento a que lleguen y sea su lugar, su lugar seguro, donde estén tranquilos, donde los papás también puedan llegar y tomarse un café entre ellos. Hemos cuidado mucho que el ambiente sea muy sano. ¿Solamente se pueden usar las espadas? ¿Los lightsabers? Sí. A veces damos clases especiales a los muy avanzados con katanas de madera y en algunas ocasiones katanas con filo o espadas con filo para cortes de bambú o de tatami. Y de hecho es examen, o sea, cortar un bambú con un solo corte. ¡Jólale! No hay contacto, entonces físico que no sea con las espadas, con los lightsabers. Sí, también tenemos algunos torneos con espadas de acero, pero ese es otro deporte. No, me refiero más a, o sea, estás aquí con el lightsaber y de pronto, ¡pam! Golpe con el mano. Sí. Patadas. Sí enseñamos eso también, pero por el deporte está prohibido. O sea, por las reglas del deporte, tanto a nivel nacional como internacional, está prohibido. Pero, a veces sí les enseñamos técnicas de, o sea, con el sable, apertura, desarme con mano, golpes con manos, patadas, barridas. Claro. Amarres, llaves. También les enseñamos todo eso, pero sí es como, les vamos a enseñar esto, pero el día del torneo no lo pueden hacer. Claro. Si alguien lo hace, yo lo expulso. ¡Órale! ¡Gracias! ¡Gracias!